bueno lo que quería decirlo vale como sabéis más de uno en redes sociales en twitter e instagram y tal he conseguido ser creador de contenido de wonder wars lo primero de todo vale un juego que ha sacado alberto 45 entretenido no estirando mucha calle también lo entiendo o sea he dado dos vídeos pero es que no me ha dado la vida estos días de competitivo de sl de norteo draft league que estoy subiendo también los vídeos y tal no a la vida vale pero no contacto con eso también he conseguido ser creado de contenido de supercell que se mande y lo olvidé sinceramente lo olvidé y me puse con la sl y tal y cual me voy a hacer la sl y tal y cual y me meto en el correo y veo un mensaje y veo un mensaje que ponía bienvenido a estar dentro de dentro de supercell content creator me quedé así digo digo en serio tío digo digo si acabo de subir el vídeo de ira tío en plan de salía en los en las reglas y tal salía en plan respetar a tus compañeros y tal y cual yo como bueno si la acabo de hacer una miniatura a ira en plan diciendo el de payaso pero bueno no pasa nada y nada yo creo que fue porque puse de principal el canal de tweets no como la otra vez que fue el canal de youtube entonces al poner canal de tweets viendo que hago competitivo que esto con spew que está contar que está con cual supongo que habrán visto eso y me habrán visto alguna vez pues me metieron entonces ya llevaba unos cuantos días metido y bien bueno no está mal me han saludado mucha gente he puesto pues un tweet donde mucha gente me ha felicitado otra mucha que pensaba que iban a hablar me iban a decirme cosas pues se han quedado un poquito callado eso lo veo lógico la verdad porque la gente piensa que siempre ragueo a supercell porque odio supercero porque odio el juego lo que sea y nada más lejos de la realidad lo que yo hago con el juego lo que yo quito con el juego porque yo amo el juego y si veo que algo lo hacen mal y lo peor que puede hacer es callarte lo peor que puede hacer ver algo que lo hacen mal y miras para otro lado tío eres cómplice si miras para otro lado y yo cada vez que he visto algo malo lo he sacado a la luz con sus más y sus menos vale a lo mejor la gente lo ve abajo la gente no lo ve a lo mejor la gente se me echa encima la gente tal pero yo lo enseño porque yo cosas que son injustas y cosas que se han hecho mal si la miro para otro lado después me recalcó en mi conciencia dice tío no he dicho nada entonces bueno me he metido me he metido y con ello hay muchas muchas cositas guay vale os voy a enseñar aquí algunas cositas rápidamente fijaos orgullosa state event has arrived for our creator program super circuito para estos tíos bueno pues esto sigue el 11 yo me metí es así me lo dijeron el día siguiente y me di ni cuenta estoy desde el día 5 vale es decir dos días antes también de mí de mi aniversario de de tweets que llevamos tres años vemos aquí que dice que los creadores ahora no pueden obtener el creador elixir que obtienen mientras hacen crecer sus canales y gastar los artículos del juego o mercadería física para regalarle a ti así que puedo regalar los cositas grandes actualizaciones 2 de 3 casi bienvenido a futuros creadores por célula supercel no esto bueno para recogiendo puntitos a veces te dan más veces te dan menos yo tengo mil seis mil siete mil puntos creo que tengo vale vale entonces ve aquí que cada día te dan x elixir y con el elixir aparte de reclamar con ciertas cosas que yo principalmente no puedo conseguir una tengo dos mil más de dos mil sub en youtube y no me lo han dado se nos puede reclamar lo este este sí y no he hecho nada no sé por qué he visto lo de los tweets también y tampoco me lo reclaman pero bueno aquí cositas es decir con 35 mil puntos puedo tener un gorro de nita con 15 mil los puedo regalar cinco skin de de carl goblin vale y hay un montón más de cosas entonces con eso cuando yo lo puse os puse este tweet que ha dicho cuál os gusta más porque estas son las que se dan van a estar variando vale pero son carl goblin es tu calabaza nita panda y vos demonios vale entonces puesto una votación y la votación está ahí en plan de ya estoy viendo que el estuvo 76% y la de vos 21 con 8 no pero para eso no se quería comentar un poquito esto que hay importante vale y como todo como en la felicidad de alguien siempre hay gente que siempre está por otra y siempre intenta menospreciar algo pues claro como yo he estado hate ando al juego y que odiaba superce la muerte según lo que han dicho la gente y tal que me han llegado cositas quieren soltar cositas por por twitter que la zona donde la gente suelta su puta mierda y hacerme sal menos apreciar menos y yo sinceramente tío yo lo digo vale si esto le llega la persona que lo ha dicho vale con las personas que lo han dicho yo voy a ser totalmente sincero mira vuestro camino o sea si os fijáis en mí que ha sido una persona que ha tenido muchísima mala suerte en el mundo si siempre siempre he tenido siempre llegó tarde a todo siempre he hecho todo mal prácticamente tiene unas decisiones de mierda si os fijáis en mí que lo estoy haciendo mal y también vida de eso hacerlo mirar de verdad hacerlo mirar porque es perturbador que os fijéis en alguien que que estado ha estado tres años currándose cosas para que ni siquiera le reconozcan vale tres años haciendo el contenido que más le gusta que es castear y que ni siquiera le nombren en ningún lado tres años haciendo contenido en youtube con más de 700 vídeos y que apenas llegan a las 16 visitas o 20 visitas y la gente que me critica tienen sus 3.000 4.000 5.000 y su reconocimiento vale y sus tiers y tal si os fijáis en mí porque pensáis que soy un pececito nuevo en la pecera que os puede comer dios podemos ser amigos o sea creo que ni siquiera me conocéis podemos ser amigos podemos hablarlo podemos hacer contenido juntos tío tú por tu camino yo en el mío yo te deseo lo mejor y tú me tienes que desear lo mejor tío tienes que ser mi que el que ayuda tío no el que ve que entra alguien nuevo a la clase y le hace el bullying tío o sea eso es falta de educación así que si te llega este mensaje se os llega este mensaje vale hacerlo mirar vale porque yo entro con todos mis buenas intenciones pese a que haya dicho lo que sea de supercel y vosotros en vez de venir la cara veis la espalda así que calladito voy a vuestro camino y yo miro el mío y yo no me meto en el vuestro para nada vale y entonces haya llegado el tweet que puso otro día mañana y vídeo de la vergüenza del sorteo de wars no voy a cambiar como soy al ser cc supercel no como otro entonces aquí ya claro saltar la oportunidad de no como otro me ha llegado software diciendo que es innecesario tirar el hate en mi opinión que ya creo que supongo que sabe algo porque claro supongo que dice que no si no sabe a qué me refiero para ir necesario tirarlo no sé que viene no sinceramente pero bueno y entonces yo lo he dicho aquí no bueno igual que los otros que por entrar ahora como se rajan de mí me conoce bien o sea de tirar hate sin ratón que viene su camino que el mío está tranquilo así que así se quedan las cositas vale y ya está no le voy a dar contexto a nadie no voy a decir nombres ni nada pero ellos saben perfectamente quiénes son si quieren hablarlo que lo hablen que yo no tengo ningún problema en las cosas pero aquí cuando se me suelta la boca soy de los que no se callan y ya he visto muchas veces que yo de silencio o sea de calladito y de gacha la cabeza yo no voy tirando mierda y ahora creas contenido para la empresa bueno es que no es que quedase contenido para para tirar mierda es que yo cuando veo algo que está mal lo he dicho antes of y cuando algo está mal lo digo si algo no me gusta la empresa lo digo igual que le he hecho incluso clan igual que le dicen claro ya el cual que he dicho en grab estar si no me gusta y lo hacen mal y veo aquí pongo twitter ya pongo tweets y digo cuánto es la actualización de la de la de la brutal entre 0 y 4 o entre 5 y 6 entonces no sería el único que está quejando entonces yo me quejo de algo que amo porque yo el juego lo amo si no la más y no estaría ahora para castear he estado jugando dejando de jugar dos años porque me ha aburrido tela y ahora que empezado medio que empezó a jugar tampoco es que fue mucho ahora también te digo o sea juego mis partiditas y poco más pero joder me quejo de algo que me gusta mucho que veo que decimos cosas y no la meten decimos por si no la meten decimos cosas y no las meten y siguen viendo bugs y tal bueno pues ya está pues sabes obviamente que me voy a cajar obviamente es algo que me apasiona ah 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 ah